Y yo te amo Vivo en la luna todo el día Desde que esa chica me besó Y todavía yo no sé su nombre Pero su hermosura me adorabó Que era una princesa de ojos negros Y la mejor que había visto en todos mis sueños ¿Cómo hago para olvidarme de ella? ¿Cómo sacarla de mi cabeza? Si ella en mi plantó bandera y se quedó Y si en el tropis se robó mi corazón Te amo Y de aquí a la luna Yo la maté como jamás a mí ninguna Y te amo Y no estoy mintiéndolo Porque ese tiempo estoy muriendo Porque tú me robas tu corazón Y yo te amo Yo no puedo dejar de pensar en ti Pero sé que sin tus besos no seré feliz Y si aún te queda un poquito de amor Y dentro de tu tonto corazón te regresa porque yo Te amo Y de aquí a la luna Yo la maté como jamás a mí ninguna Y te amo Y no estoy mintiéndolo Porque ese tiempo estoy muriendo Porque tú me robas tu corazón Y yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Me robaste el corazón Y yo te amo Y yo te amo Gracias por ver el video